el parís en germain por fin logró superar la barrera de los octavos de final de la champions los de thomas tuchel vencieron al borussia dormund por 2 a 0 para superarlos en el global por 3 a 2 y así volver a una etapa en la que no estaban desde hace más de tres años el dormund desapareció toda la primera mitad en tierras galas donde los parisinos se fueron con todo al ataque y eso le rindió frutos pues neymar al 28 abrió la meta con un cabezazo pero eso no fue todo pues justo antes del silbatazo para el medio tiempo juan bernard puso el 2 por 0 en la frente de los alemanes